El golpe que me di también, medio que se me adormeció la pierna y sí me asusté, me asusté bastante en ese momento, pero ya después cuando iba saliendo y comencé solamente a doblar el pie y después al pisar bien ya fijamente, ya ahí ya me tranquilicé un poquito más, no sabía bien lo que había pasado, pero bueno, lo importante ya quedó solamente en un recuerdo malo, pero bueno, ya estamos bien. Nos duele bastante ver a varios compañeros que no pueden estar con nosotros, no pueden estar haciendo lo que más les gusta, ayudar al equipo, pero bueno, para eso tenemos también otros compañeros que están en muy buen nivel también, que pueden suplir de la mejor manera, y bueno, ya cuando ellos se recuperan, sabemos bien que van a dar el 100 nuevamente por nosotros también. Pensamos que íbamos en la misma inercia que veníamos teniendo a lo largo del otro torneo y no fue así, sabíamos que teníamos que sudar, sabíamos que en ese momento ya éramos el equipo a vencer y no nos iban a regalar nada. Sabemos que no hemos comenzado bien, que no hemos relajado bastante, digamos, en partidos, digamos, cuando comenzó el torneo, pero bueno, lo pudimos corregir a tiempo y ahora estamos ahí pensando en estar en la liguilla. Yo creo que es muy, muy importante, muy importante, digamos, tratar de conseguir lo más rápido posible también el pase a la liguilla. Ahora más que nada tenemos un partido más que complicado, si conseguimos, digamos, lo que queremos, los tres puntos ahí, prácticamente ya estamos adentro. Prácticamente yo llegué aquí a Cruz Azul gracias a él. No tengo ni por qué mentir ni por qué decir otra cosa. Cuando salió la posibilidad recibí el mensaje de él y por supuesto que yo encantado iba a venir. Por supuesto, eso es lo que uno desea y desde el primer día que me había hablado Ricardo, yo también le dije que íbamos a salir campeón, así que por ese sueño estamos aquí. Desde que yo llegué aquí, la verdad que he topado con un grupo impresionante, unidos. Es como decir también, o sea, afuera nos reunimos. No solamente se ve la unión aquí, sino en cualquier evento que uno hace, están la mayoría de los compañeros, alguno no va por algo de motivo, pero siempre estamos todos juntos. Digamos, es como una familia. Hace rato que no lo vivía tanto así, a mí me sorprendió en un principio. Y la verdad que estoy muy, muy contento. No tengo miedo de decirlo, fue una falta de respeto de lo que había pasado ahí, porque para mí no se tomó en serio en esa situación con el cuerpo técnico. Por supuesto que uno cuando habían dicho que iba a llegar estaba emocionado porque es muy buen técnico, hizo muy bien las cosas aquí y por supuesto que a uno le gustaría que un seleccionado así llegue a su país y hacer lo mismo que vino a hacer acá. Pero cuando ya se dio las cosas, como se iba viendo todo, la verdad que fue, digamos, como un golpazo para todos los paraguayos y una falta de respeto. Yo creo que bastante bien. En Paraguay con muy poco hizo mucho. En Paraguay, por supuesto que a él lo recuerdan de la mejor manera. No solamente en la selección, sino también en clubes, digamos, que estuvo antes. Es un gran técnico. Yo cuando lo iban a nombrar aquí, por supuesto que le había dicho a varios mexicanos que lo iba a llevar bastante bien. Así que estoy poniendo la vara alta, pero tiene la capacidad de llevarlo bastante bien. La verdad es que yo al llegar a Cruz Azul, uno ya no quiere ir de acá. Y más todavía ya con 32 años, yo solamente pienso, digamos, terminar bien mi contrato aquí. Y bueno, ya dependiendo, digamos, cómo uno se siente. Porque no me gustaría, digamos, tratar de obligar a la gente o buscar un contrato más amplio si ya el cuerpo ya no da más. Me gustaría terminar bien, digamos, mi contrato y ya después pensar en lo que viene. Pero sí, en un principio, el retiro si me quiero ir seis meses antes a Paraguay y retirarme donde inicia.